El presidente Obama me lo dejó muy claro la pasada noche. No podemos esperar una decisión para siempre, lo sabemos. Si no se toman decisiones difíciles, estamos absolutamente preparados para terminar el proceso. Un pacto final contribuiría al desmantelamiento de parte de la infraestructura nuclear iraní para impedirle la fabricación de una bomba atómica, y a cambio la comunidad internacional le iría retirando progresivamente sanciones impuestas a Irán. Pero todavía existen escollos en las negociaciones, como el calendario y el ritmo para levantar estas sanciones, así como la verificación por Naciones Unidas de las capacidades nucleares iraníes.